Un enfrentamiento entre bandas rivales la noche de este domingo en el sector Los Cocos dejó como saldo cuatro muertos. Según el secretario de Seguridad de Aragua, Erly Rojas, todos con prontuario policial y provenientes de otras entidades del país. Ellos se encontraban en la casa número 22 del sector Los Cocos, en la calle principal, y en una camioneta pasan los miembros de la banda Carelija y accionan las armas en contra de ellos. Por supuesto se registra un intercambio de disparos e inmediatamente se dan a la fuga. Lamentablemente tuvimos cuatro ciudadanos fallecidos, también hubo dos ciudadanos más heridos. Las poblaciones del sur de Aragua se han convertido prácticamente en algunas zonas de alivio de algunas bandas que operan tanto en el estado huarico como en el estado Miranda. Explicó Rojas que los sujetos al parecer impartieron la huida hacia el estado huarico. También manifestó que la seguridad en el municipio fue reforzada y trabajan junto al Cuerpo Detectivesco y la Guardia Nacional en el desmantelamiento completo de las bandas que protagonizaron este hecho sangriento. Destacó que en los últimos dos meses, 37 organizaciones delictivas han sido desarticuladas. Gracias.